Vamos a ver A ver estos sonidos Tilla de huevo, es un sonido Ahora sí estamos pisando el Lomero, el Benito Flores 5 kilómetros 5 kilómetros Tenían un trabajador Tenía un trabajador Cuando estaba en la gente de esta mañana le tocó verlo Si? Tan calor y todo el rollo No, es puro eléctrico O sea que trabajaban como 4 horas Le tocó temporada de invierno o de calor? Todo verano Ay wey No se donde dejaban la troca De la troca De cargar todo Lo más que trabajaban como 4 horas Si pues Cuatro de subida y bajada Cuatro de subida y bajada Cuatro de bajada Se levantaron como 4 meses Dice no, ya cuando caminamos Mucho condición y cabrón hay que traer Y en cuanto tiempo la perdió Uy En cuanto le inauguraron Como al menos Vamos a atacar con la gente Vamos a atacar con la gente Vamos a atacar con la gente Ahí lo llevamos Ya agarrando senderos Esto ya Paso veloz No 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 No